Tata se quedó conmigo. Cuéntenme un cuento. Que ya le dio un beso a usted. No. ¿Y cuándo piensa que no? Porque se pone roja. Mira, está llorando. Z, L, I, Zoro. ¿Cómo era mi mamá cuando era pequeña? Tu mamá era preciosa. Una chiquita preciosa. Perra. Fruta. Camera, mal aliento. Llena cuajo. Llonda, borracha. Cara de loca. ¿Usted qué cree que es mejor? Dar un beso largo, piquito, o un beso corto, con lengua. Yo creo que los dos. Ya vengo. ¿A dónde va? Yo y con usted. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¿Y usted qué piensa de la muerte? Bueno, la muerte es un dormir, es un dormido profundo. Duerme para siempre. No despierta nunca.